Trabajo Legislativo del Día Fiscalizar la ejecución presupuestaria y financiera del ejercicio fiscal actual y de los últimos tres años, así como temas relativos a la contratación de personal, fue el objetivo de una reunión entre el diputado José Chic y autoridades del Diario de Centroamérica y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Luego sostuvo otra reunión con autoridades de los Ministerios de Energía y Minas y Ambiente, así como representantes de organizaciones ambientales y vecinos de Asunción y Tajutiapa, con el objetivo de fiscalizar el proyecto minero Cerro Blanco en dicha localidad. La diputada Marleni Matías se reunió con la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA con el propósito de fiscalizar la entrega de alimentos en los ocho municipios de Baja Verapaz y solicitarle realizar auditorías internas para verificar dicho proceso. Los diputados César Dávila, tercer secretario del Congreso y Sabino Velázquez se reunieron con el alcalde del municipio El Rodeo San Marcos para conocer los proyectos municipales para el bienestar de la localidad. Los diputados Jaime Lucero, Ronald Portillo, Marco Pérez y Napoleón Rojas presentaron a dirección legislativa una propuesta normativa denominada Ley Temporal de Exención de Impuestos a las Importaciones de Medicamentos, Insumos, Equipo Médico, Accesorios y Donaciones que realice la Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón en el marco de sus respectivos estatutos. El objetivo consiste en optimizar los servicios que la entidad brinda a pacientes con padecimientos cardíacos en el país. El diputado Gustavo Cruz Montoya presentó a dirección legislativa una iniciativa que tiene por objetivo reformar la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Ley del Organismo Ejecutivo para fortalecer la transparencia en la designación de gobernadores departamentales. Los diputados José Pablo Mendoza y Gustavo Cruz, acompañados de autoridades del Minex y el Ministerio de Gobernación, entre otras entidades, presentaron a dirección legislativa una iniciativa de ley de ciberseguridad, la cual busca proporcionar a las instituciones del país las herramientas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la ciberdelincuencia, garantizando la integridad, patrimonio y protección de los guatemaltecos. Los diputados Sandra Jovel, Cheryl Arevalo, Elmer Palencia, Jorge Ayala y Faber Salazar se reunieron con autoridades de la Dirección General de Caminos, Jovial, el alcalde del municipio de Fraijanes y el concejal de Amatitlán para fiscalizar proyectos de recapeo de asfalto, señalización, túmulos, entre otros, en Fraijanes y Villanueva, en Guatemala, así como tramos carreteros de los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Totonicapán. El diputado Julio Portillo se reunió con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Energuate y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, así como el alcalde de Gualán, Zacapa, con el objetivo de intermediar para buscar una solución al problema de energía eléctrica en dicha localidad. Congreso de la República de Guatemala Decima Legislatura